Hola, ¿qué tal? Soy Monse Minuti, transmitiendo desde el 31º Congreso Seccional Ordinario de la Sección 18 San Luis Potosí. Y en esta ocasión quiero invitarlos a conocer un poco más sobre los delegados congresistas presentes en este evento estatutario. ¿Qué representa para ti asistir a este Congreso Seccional Ordinario? Bueno, básicamente es un honor haber sido electo por mis compañeros, asistir a este Congreso que básicamente es una fiesta de la estructura sindical y que nos debemos básicamente a nuestros compañeros. Entonces iremos a decirle a los compañeros lo que ocurrió en este Congreso, que repito, pues es una fiesta del sindicato Sección 18. ¿Cómo calificas el trabajo de la Sección 18 que lidera el doctor Claudio Salazar? Es un buen trabajo el que ha venido realizando el doctor Claudio, junto con toda la estructura, junto con todo su comité. Han hecho gestiones, se han visto los avances. Ahora que escuchamos el informe del doctor, pues es un trabajo aceptable. ¿Para ti qué ha significado ser una trabajadora sindicalizada? Es una gran satisfacción. Sobre todo el mayor significado es el poder estar cobijada por esta gran organización, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y la garantía de que esta organización me protege, prácticamente me protege y me da muchísimas prestaciones. Sobre todo la garantía de que se van a respetar mis derechos y, repito, me va a proteger con muchas prestaciones. ¿Qué beneficios ha traído a tu vida el estar protegida por un contrato colectivo de trabajo? Es muy importante el estar protegida por el contrato colectivo de trabajo. Puedo mencionar ahora la estabilidad laboral, el poder desempeñarme en mi área de trabajo con seguridad, con satisfacción, el poder desempeñar mi carrera dentro de un área segura, bueno, en mi caso soy química, con los equipos y con el equipo de trabajo y la seguridad que implica. También dentro de la seguridad social, el hecho de que el día de mañana yo tenga derecho a una jubilación, una pensión, es algo que nos da seguridad, tranquilidad y pues sobre todo muchísima satisfacción. ¿Qué significa para ti ser delegado congresista y venir a este evento estatutario para hacer que la voz de los trabajadores se escuche? Bueno, primeramente cumplir con nuestra obligación estatutaria de poder integrarnos y participar como delegado y hacer del conocimiento, aprovechando que está nuestro secretario nacional, de las situaciones particulares de cada zona, de cada región y sobre todo, el poder tener la satisfacción de poder respaldar el trabajo de nuestro secretario general de la sección, el doctor Claudio Salazar. ¿Qué ha representado para ustedes el liderazgo del doctor Claudio Salazar? Ha representado mucho apoyo en gestiones que habían estado detenidas, sabemos que la disciplina de toda su sección busca siempre traer el mayor beneficio, no solo para la base trabajadora, sino también al derecho ambiente al cual debemos nosotros nuestro trabajo. ¿Qué calificación le pones al trabajo del doctor Arturo Olivares Cerda al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Yo le pondría un 10, porque desde que él empezó su gestión, ha visto por los jóvenes, ve a los jóvenes como el presente, no como un futuro, y eso es algo muy alentador, ya que él abrió las puertas para que nosotros comencemos a preparar nuevas personas con más amor sindical. Entonces, yo creo que sí, le daría un 10 o hasta un 100. ¿Y qué representa para ti el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Primero, antes que nada, pues la seguridad, la seguridad de que tengo un trabajo, que un contrato colectivo de trabajo me protege. Son 80 años de lucha, gente detrás de esto, la cual ha luchado para que yo tenga estos derechos. Entonces, yo creo que sí, el sindicato me representa como trabajador, y no solamente a mí, yo creo que a muchas personas que están detrás del sindicato, afiliadas al sindicato. Como pueden ver, los delegados congresistas que asisten a este 31º Congreso Seccional Ordinario de la Sección 18 San Luis Potosí, dan total respaldo al trabajo del doctor Claudio Salazar y del Comité Ejecutivo Nacional, liderado por el doctor Arturo Olivares Cerda. La base trabajadora se siente orgullosa de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y contar con las garantías que ofrece su contrato colectivo de trabajo. Soy Monse Minuti, les seguiremos informando. Soy Monse Minuti, les seguiremos informando.